Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Sol de Andalucía embotellado. Qué arte y aquí en Madrid también, ¿eh? Es que es normal, Andalucía por todo el mundo entero. Y al que no le guste, que se lo folle un perro, pero vamos, por todos lados. Estamos en la Puerta del Sol. Hoy es 4 de agosto. Aquí hacen espectáculo, la gente. Y ahí están haciendo un espectáculo ahí detrás. Aquí están otros con tu... Sartilbanki. La calle Montera. La calle... Yo no sé qué coño calle es, que no me acuerdo. Y la calle Preciado, que es aquella. Las fuentes. El metro está allí. Aquí también hay metro. Y más allá hay metro, a todos lados. La misma, la parada de metro de la Puerta del Sol. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Queréis verlo? Vámonos. Un fuerte aplauso, ¿eh? ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Ay, qué miedo! ¿Creéis que lo conseguirá? ¿Sí? Yo creo que sí. Vamos a separarnos. ¡Venga, chicas! ¡Venga, vamos a separarnos! ¡Venga, chicas! ¡Son 8 en el italiano! ¡Venga, vamos, salimos! ¡Oce personas! ¡Ocho galletas! ¡Venga! ¡No es hacer eso! ¡Oh, yeah! ¡Están los 8 que van a morir! ¡Venga, chicos! ¡Sigue nos表示! ¡No nos deseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Vale, vale! ¡Paca la rodilla! Este tío allá Esto es alto riesgo. Voy a morir Más, más, más allá ¡Vale! ¡Suste Brando aquí! ¡Ahí! ¡Más, suscríbete al canal! A ver...